Dos Panaderos Que van de vuelo Son el anzuelo De un dios Van de la mano Son como hermanos Son artesanos De amor Predestinados Seres alados Con su mandado Precoz Llevan recados Bien amasados Por todos lados De ador De ador Dos Panaderos Altos del suelo Se inventan celos Del sol Del sol Llevan premura En su hermosura En su hermosura Llevan ternura Hacia vos Hacia vos Predestinados De ador De ador De ador De ador Llevan Gallery La 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 Gracias por ver el video